¡Hola, Kaisho! Bienvenidos a otra clase de Cocina con Restos desde el aula-taller de la mancomunidad. Hoy lo que vamos a hacer, digamos que es una excusa perfecta para aprovechar y comer algo muy rico. Os voy a enseñar a hacer un pesto de albahaca clásico. Los ingredientes para un pesto de albahaca clásico son aceite de oliva, ajos, queso parmesano y piñones. Piñones y sal. Variantes. Los piñones se pueden sustituir por cualquier filtro seco. Avellanas, almendras. La albahaca se puede sustituir por rúcula, espinaca y luego yo lo voy a hacer en el mortero, pero se puede hacer en una thermomix o con la ayuda de una batidora de mano. Lo primero que vamos a hacer es tostar los piñones. Mientras eso se tuesta, voy a pelar los ajos. Un golpe y la piel sale. Vamos a poner dos ajos. Cuando se trabaja con un mortero, es un truco importantísimo, es poner sal. Siempre. La sal crea fricción y así cada quien puede ir haciendo sus variantes en casa con los elementos que tiene. Una vez que tenemos el ajo ya trabajado, ponemos las hojas de albahaca. Se pueden poner enteras o las podemos cortar un poco. Vamos a poner la albahaca en el mortero. Ya tenemos los piñones tostados. Voy a rayar un poco el queso. Yo estoy usando queso parmigiano, pero en casa se puede usar cualquier queso de oveja firme. Cualquier queso curado. Bastante curado, ¿no? Un manchego. Entonces tenemos ajos, la albahaca. Le vamos a poner un poco de queso parmigiano. Los piñones. Y finalmente el aceite de oliva. Y de esta misma manera también se pueden hacer pestos, como por ejemplo de remolacha. Los usos infinitos. Dos usos muy clásicos del pesto de albahaca. La pasta al pesto, por supuesto. El minestrone. Que no es más que una sopa de verduras. Cualquier verdura que tengas por la nevera. Y que terminas con una cucharada de pesto de albahaca. Ese es el clásico minestrone. Bueno, esto ya está. Un poco de pimienta. Esto se conserva muy bien en la nevera. Siempre cubierto con al menos unos 5 centímetros de aceite de oliva por encima. Siempre tapado. Si no está tapado con el aceite, se oxida.